Tras casi cuatro meses de trabajo desplegando la fibra óptica por el municipio, la empresa Telconet está a poco más de dos semanas de iniciar la fase de altas del servicio entre la población. De esta manera, esta empresa es una de las tres que está llevando a cabo el despliegue en el municipio, acercando así este nuevo servicio con el que se mejorará la calidad de conexión a Internet de particulares y empresas, disfrutando totalmente de la potencia contratada. Todos hemos sufrido contratación de conexiones a Internet a través de lo que es el cable convencional de telefonía, el cable de cobre, lo que conocemos como cable de cobre, efectivamente las ADSLs, que dependiendo de la distancia desde donde se manda la señal, desde donde está la central hasta nuestra vivienda, pues conforme más nos vamos alejando hay más pérdidas de calidad. Nosotros lo que hacemos es dar mucha más calidad, tanto en cuanto no tenemos pérdida, lo que se contrata en este caso serían 100 megas de descarga, que la verdad es que es una descarga muy aceptable, y 10 megas de subida. Así pues, tras la fase de implantación, llega el momento de dar a conocer los servicios y ofertas que plantean a la ciudadanía. Lo harán desde la oficina que Telconet ha instalado en la calle Cervantes, número 12, y según sus responsables, con suculentas ofertas, que contemplarán, entre otras, altas o teléfono gratuitos. Las primeras 100 altas van a ser gratuitas, sin ningún tipo de problema. Una oferta de lanzamiento que vamos a tener un tiempo sería incluir el teléfono, teléfono de forma gratuita. Para nosotros no es esencial tener el teléfono, la línea de teléfono nos es independiente. Si alguien quiere mantener el teléfono bien, si no lo quiere mantener no tenemos ningún tipo de problema. Lógicamente la gente que tenga teléfono en casa, teléfono fijo, puede mantenerlo, podemos pedir la portabilidad a la empresa con quien lo tenga, pero para nosotros no es necesario. Una de nuestras ventajas es que no cobramos, o sea, la línea, lo que es mantenimiento de línea, no tenemos. Nuestros precios son 24,90 los 30 megas, 29,90 los 100 megas de internet. A la presentación del servicio acudieron responsables municipales encabezados por el alcalde, quien afirmó que la llegada de la fibra óptica supone un antes y un después para el municipio, que da un paso más hacia la modernidad, facilitando el servicio a los particulares y mejorando la competitividad de empresas y comercios a través de compañías que son realmente profesionales, como era el caso de Telconet. Existen sombras para llegar tanto en tema de telefonía como en tema de internet en determinadas zonas del pueblo y eso hacía que no se pudiera prestar el servicio bien. En caso de los particulares había una peor calidad de vida y en caso de los empresarios, de los comerciantes, pues eran menos competitivos. Para nosotros son todos iguales, todas las empresas que vengan a este campo de Cristana, pues bienvenidas sean. En este caso yo hoy puedo venir a presentar este proyecto junto con los responsables de Telconet, porque son gente seria, gente buena, que están dando una gran profesionalidad, que están dando un servicio a nuestro pueblo y que yo creo que va a ser más competitivo pues zonas como son los polígonos industriales, polígonos que no se entienden hoy en día si queremos ser más competitivos, un polígono industrial sin fibra óptica en el siglo XXI, pues no se entiende. Hemos sido uno de los primeros pueblos de Castilla-La Mancha con este volumen, tenemos 15.000 habitantes, casi 15.000 habitantes en implantar la fibra óptica a otros pueblos cercanos, también ya que empiezan, que rozan los 10.000, empiezan a hacer la implantación en estos meses, pero nosotros ya vamos con una ventaja. Eso es bueno. Recuerden que para conocer más en profundidad todas las ofertas pueden pasarse por la oficina de Telconet en la calle Cervantes número 12 o visitar la web www.telconet.info.